Arrancan las competidoras de la séptima en Go Free Park, la partida es lenta para Gitana, se queda última, saltar rápidamente Sgt. Molly por la parte externa, tomar la punta, ataca la número 11, Motonger, entre ellas aparece Face the Music, las tres vienen a pelear en el primer lugar, en el cuarto intenta acomodarse por el centro de la cancha, que hay un Fantasy por la baranda de los Acevedasius Brain, más afuera está el 12, le llego a Shaina, luego se queda Starship Sunrise junto a la número 7, Angie Frank Kuhl, dejando los últimos lugares a Warlock Ladies junto a la número 5, Prairie King, y el 1, Gitana, está en el último lugar, 21-3, el primer cuarto de milla, domina Sgt. Molly, ataca Face the Music junto a Motonger, Bedausus Brain viene en el cuarto buscando un pase, en el quinto que hay un Fantasy, en el sexto mejor es Starship Sunrise, cuando van a ingresar ya a la recta final de Go Free Park, se defiende el 4 en la punta, ataca Face the Music y se lanza Bedausus Brain por segunda línea contra la puntera junto a la número 9, el 4 está adelante, Sgt. Molly ataca Bedausus Brain con fuerza, Bedausus Brain contra Sgt. Molly que se defiende, domina el 4, Bedausus Brain corre mucho por la parte interna, aquí está la raya, ganó Sergio Molly, segundo Bedausus Brain, tercero para Motonger, tremenda victoria de Paco López mis amigos.